3 piernas y 3 brazas 4 4 digo que no cosas de braza 1 digo 2 de 8 3 piernas y 3 brazas Pero tiene que parar No tiene que parar Si tienes que parar Yo digo Dos manos Y dos piernas Una de las pastillas Que no se sube phone Y tenemos dos piernas Dos brazas Vamos a hacerlo de pierna y de braza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.